6 días enteros me aventé con un galón de agua Porque había sed, como lo recuerdo bien Éramos veinte en el equipo, al último quedamos solo seis Pa' que vean cómo nos fue Mi abuela y termosa me dijo, mijo claro que vas a poder Está cortito el camino, ya lo vas a ver No contaban que los vatos se iban a perder Y un día se nos convirtió en pasadito de seis El primer día nos dijeron pasando la lomita y meroes Hasta parece fue ayer Un día completo caminando y la lomita nunca la miré Algo raro sospeché Cayó la noche y no llegamos y la gente no supo qué hacer Un boludo estaba arriba todos a correr Un pariente con el que iba ya no supe de él Así fue que en el desierto solo me quedé Al otro día era muy temprano recuerdo llorando desperté Lo analizaba muy bien Al lado mío estaba el coyote rápidamente y lo desperté Y luego le pregunté Me dijo si estamos perdidos pero mijo todo va a estar bien A ti me encargaron mucho no te dejaré Ahorita nos ubicamos ya lo vas a ver Caminándole seguimos conmigo eran seis Fueron los días, horas, minutos más largos por los que yo pasé Pero nunca me rajé Las aventuras del desierto son algo que nunca olvidaré Andaba yo entre los diez años de edad Cuando me vine aquí a triunfar y a la migra burlé Fue allá por Sonora donde mi infancia dejé Sellas caminando en el desierto me aventé Y siempre que lo recuerdo parece faller Hasta parece faller Hasta parece faller Hasta parece faller Y van a hacer un corto Van a hacer algo O sea una película Un video Tengo muchas ganas de hacer como un cortometraje ¡Suscríbete al canal!